¿Qué es el ingenio de Puga en Nayarit? Era tradición de que los grandes propietarios, tanto de haciendas como de ingenios azucareros, mandaran hacer el cuadro que representara su propiedad. Solían ponerla como en la sala principal porque era de orgullo. Aquí, como pueden observar, hay una parte muy académica, que es, como les mencioné anteriormente, la parte inferior, pero ya un poco más improvista todo lo que es el ingenio azucarero como el fondo.